El pilar de la renovación Soy yo, soy yo Eres tú, somos todos Mi nombre es Jorge Eliezer Guzmán Soy médico veterinario zootecnista He egresado de la Universidad de Caldas Me desempeño como instructor en la hermosa institución del SENA la institución más querida por todos los colombianos y que yo también adoro desde hace unos 11 años aproximadamente en este momento estoy en régimen de planta carrera administrativa mi labor es instructor y estoy adscrito al programa de doble titulación es decir, aquel programa que imparte formación técnica a los estudiantes de bachillerato en los últimos niveles para que salgan con su doble título el título de bachiller acompañado del título de técnico en el área que ellos escojan en este caso pues en el área pecuaria en el área agropecuaria en los colegios que tienen ese programa vigente Bueno, como ya les dije soy médico veterinario zootecnista soy una persona bastante inquieta por todo el sector agropecuario en Colombia un convencido de que hay mucho por hacer de que hay muchas cosas que se pueden lograr desde luego con el compromiso no solamente institucional y gubernamental sino también con el compromiso de nosotros como profesionales con el compromiso del gremio productor con el compromiso de los muchachos de los aprendices y con el compromiso de la sociedad en general hay mucho por trabajar y soy un convencido de que podemos obtener grandes logros si continuamos adelante Ser instructor del SENA son muchas cosas en realidad Ser instructor del SENA es amar el país es amar la profesión es querer el bienestar y el progreso del país es adorar la formación es tener un sentimiento muy ahincado por la juventud por los muchachos es tener mentalidad abierta a la innovación a la tecnología eso es ser instructor del SENA a grandes rasgos cada uno de esos detalles se puede desmenuzar de manera increíble pero en general es eso lo que a mí más me gusta del SENA es precisamente tener la posibilidad de transmitirle a los muchachos poco conocimiento que pueda tener acompañado de esas experiencias y vivirlas con ellos porque en el SENA no es solo conocimiento es experiencia son vivencias los muchachos tienen la oportunidad de vivir el conocimiento de practicar el conocimiento de descubrir ellos mismos el conocimiento y de avanzar en él mi círculo familiar está compuesto por mi esposa que es abogada profesional del derecho y trabaja también para el Estado Mónica tengo tres hijos varón de 29 años que siguió mis pasos y es médico veterinario zootecnista también trabaja en la ciudad de Bogotá con mascotas el siguiente en cronología es un muchacho que se llama David trabaja en educación física es profesional profesional en educación física y tiene trabajo en esa área con personalizados y en gimnasios y la niña tiene 20 años está estudiando derecho en la ciudad de Manizales mis padres fallecieron hace ya mucho tiempo el SENA significa para mí lo que seguramente significa para todos nosotros aquí y es la gran posibilidad de tener una vinculación laboral con gran estabilidad con grandes beneficios y sobre todo la gran posibilidad de poder de poner a disposición de los aprendices y del público en general lo que nosotros conocemos en cada una de nuestras áreas para mí el SENA ha sido la gran oportunidad para desarrollarme como lo que yo he querido ser desde siempre un maestro un profesor un instructor porque el pilar de la renovación soy yo eres tú somos todos